Señoras y señores, regresamos aquí a Menú Criollo Goya, compartiendo con el Chef Oscar Maldonado. ¿Quieres juguito? Ah, sí. Este juguito, el nuevo juguito de Fruit Punch, de Tropical, Punch Tropical. Sinexta, está muy bueno. Este todo es nuevo. Divino. Y tú me trajiste unos quesitos de aquí. Mira, ese es manchego y, pero, pero, esas son de las aceitunas Goya rellenas de manchego. Con permiso. Traté de buscar las picantes. ¿Puedo con la mano o tiene que ser con el tenedor? Con el tenedor. Pero estamos aquí entre amigos, entre amigos, aquí, eso, como que, mira, finger food, finger food. Estamos bien aquí. Mira. Y etiqueta, ¿verdad? Y etiqueta. Yo estoy en etiqueta y puedo tener una, pero mira, esto es, claro, supongo que, ¿verdad? Es una fiesta un poquito más grande, pero mira, tienes tus cosillas, tus platitos a los lados, pero esto es donde nos quedamos, en la tertulia. Ajá. Y esto es una manera también de que, mira, entre amistades, no quieres hacer la cena grande, haces una tablita, oye. Exacto. Y tienes un compartir. Con la picadera Goya. Con la picadera Goya. Vamos a ver un viaje. Pero, gente, mire, queríamos darle una sorpresa. Y es que, usted ve esta servilleta que está aquí. Aquí, usted puede utilizar esto para enseñar, para entretenerse, para aprender cosas nuevas en la cocina. Y, en este caso, en la mesa. Y el chef Oscar nos va a enseñar cómo hacer un, ¿cómo se llama? Un placeholder. Sí, sí, o más o menos. Un repositorio. Para hacerlo. Oye, repositorio. Esa palabra es domingo. Y es sábado. Mira, este sí. Para poner los cubiertos. La idea que traje sobre esto es porque, volvemos, desde la cocina hasta la mesa, estamos, ¿verdad?, rescatando los valores. Queremos que los niños, los hijos, los amigos, todos, tengamos, sí, se envuelvan. Y estos son dinámicas donde, oye, en familia, ahorita, ¿qué pasó? Ahorita estamos como que, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a ponerlo. Y hoy, pues, vamos ahora a utilizar con la servilleta. Esto. Vamos, sí. Inolvidable. Y nos vamos a hacer. Pendiente. Mira lo que vamos a hacer. Y que vamos a hacer esto. ¿Cómo dirías? Vamos a abrir la servilleta completa. Este es bien básico, este es básico. Yo te sigo. Ok, abre la servilleta. Que quede al lado al revés, ¿verdad?, el ruedo, que quede así al revés, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a doblarla a la mitad. Ok. Mira aquí. Tengo aquí a la mitad. No, miren, mirenlo con calma. Que esto es, ¿verdad? Hay muchas más, pero este es bien básico. Un doblez. Y ahora otro doblez a la mitad. Otro doblez a la mitad. Esto parece un truco, pero no es un truco. Esto es una técnica. Entonces, mira, esta esquinita que se sale de aquí. Ajá. Esta esquinita que se mueve. Pues mira, llévala aquí a 45, como dicen. Mira la esquinita. Ok. Y llévala al otro extremo. Una esquinita nada más. Ok. Una. La que le sigue, la vas a poner como un bolsillito, ajá, hacia adentro, mira. No va por encima. No va por encima. Ah, por dentro, ajá. Ah. Pero no la vas a meter completa. Le vas a dejar como un escaloncito, ¿verdad? Una capa, un leyeron, mira, que quede así de esta forma. Una capita. Una capita. Mira, la tercera, lo mismo que hiciste con la segunda, era por debajo de la segunda. Ya tenemos práctica. Ah, claro. Y esto lo podemos ir a hacer, mira, los chicos lo pueden ir haciendo. Papá, mamá, amigos, pana, o usted mismo, mira, el día anterior, la misma mañana. Ya. ¿Listo? Millo. Sí, ya lo tengo. Ahora, si quieres, mira, para hacerlo un poquito más fácil, víralo, sin que se vaya a salir, mira, así al revés, por lo al revés. Ajá. ¿Verdad? Sin que se vea el coño. Así que, mira, a mí me salió medio viradito, por eso nada. Y entonces, vas a coger un extremo, así mismo que está, víralo. Así mismito, baja. Así. Sí, entonces vas a coger un extremo y lo vas a doblar hacia un lado. Un tercio. Un tercio, más o menos, así. Ah, ya, ya. Y después, con la otra esquina, lo mismo lo vas a hacer. Para que vea más o menos la distancia que vas a llevar, ¿verdad? De otro tercio. Y lo pillas ahí. ¿Está pilladito? Está pilladito. Víralo. Ahora lo viro. ¡Oh! Y mira, y te entretienes y pones tus cubiertos, mira. Mira qué cosa tan bonita, mira cómo me quedó. Y ahora pones tus cubiertos. ¡Oh! Mira, puedes poner cubiertos aquí, puedes poner... Oye, puedes poner... Ah, ya vea los leyes, mira los leyes ahí. ¿Quieres hacerlo más interesante? Pones en el primer bocillito... ¿Tienen algún orden los cubiertos? En el mismo orden que tenías, mira, tienes cuchillo... Ah, mira, sí me di cuenta. Quería mencionar, quería mencionar... Ah, y se me conchufló esto, pero ya. Está bien, la práctica... Quiero mencionar que cuando hablamos del orden de los cubiertos, tengo cuchillo, tenedor, de derecha a izquierda. Sí. ¿Y cucharon? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Lo que vayas a ir consumiendo. Entonces, mira, otra idea. Primer bolsillito, ¿por qué no imprimimos el menú y lo ponemos aquí? ¡Oh! O una notita, algo que tú le quieres dar. Oye, es así, ¿no? Tú le quieres dar una notita a alguien, a los familiares, un mensaje bien bonito, se lo pones aquí. Oye, un mensaje. Un mensaje. Exacto. Algo que tú quieras comunicar. Algo que, oye, está el mismo juego dentro de la tertulia. Hay unas tarjetitas que Goya tiene también. Ah, también lo puedes hacer en la sobremesa, donde todos podemos hacer una conversación. Mira, lo pones aquí. Lo ponemos acá. Puedes poner y ya tienes, mira, ya tienes un poco también, un poco más de orden en la mesa. Tienes tu plato, tienes tus cubiertos aquí, pones tus cubiertos en la mesa, abres servilleta, pones encima de la falda y es a disfrutar. Esa es otra etiqueta, otra costumbre. Una vez te sientas, abres la, y ya los alimentos van a servir. La servilleta va en la falda. En la falda. Muy bien. Cosas que se hacen, ¿verdad? Que son parte de la etiqueta. Pues en este caso, ¿verdad? El familiar que la estructura es papá, mamá y los nenes, pues se ve que papá, es quien sirve los alimentos y a veces, pues papá puede comenzar una conversación ahí mismo o entonces papá y mamá, pues van sirviendo. A veces si es entre amigos o familiares, pues el que trajo, ah, yo traje, qué sé yo, el pollo, pues entonces tú sirves el pollo, el que trajo la ensalada sirve la ensalada. Y le explica, le explica, ah, mira, yo estaba ahí cielito lindo, cielito lindo lo hice con esto, con esto, con esto. Y eso es una manera de crear que nadie esté pegado a un celular, sino que podamos llevar la unión familiar y que hablemos, no estamos hablando, no estamos expresando, ¿verdad? Lo que queremos, pues esto es una manera de poderlo hacer. Te voy a preguntar algo, ya nos estamos despidiendo de este programa, espero que ustedes... ¿Dónde lo vas a celebrar y qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Oh, el menú todavía no lo tengo. No tiene. No, es que son muchas opciones, pero en casa, en familia, sí, ahí lo voy a hacer. El menú está todavía... Está en menú. Sí, sí, es que tengo muchas opciones, pero sí, sí, en familia vamos a estar, este... Voy a estar ahí con mi abuela, mi mamá, vamos a estar ahí todos juntos. Y en Goya. Ah, en Goya. Durar el día, en Goya, sí, sí. En el envío va a estar en Goya. Ahora vamos a estar ahí durante el día. Así es. Y en confianza, cualquier cosita, siempre estoy a las órdenes, sugerencias de menú, ahí estoy siempre para... Gracias, chef, tus redes sociales, te pueden seguir. Pero mira, por ahora, a través de Marloscar, pero también usted busca a través de GoyaPR.com en YouTube, y usted pone Chef Oscar Maldonado y está en todas mis redes sociales que la puede hacer en familia. Hablando de eso, ya para cerrar, yo creo que yo voy a preparar una receta que tú me enseñaste hace muchos años atrás, que yo se la hice a mi esposa hace como 5 o 6 años, y creo que es hora de repetirla, que es un pollo en salsa de tamarindo, con los néctares Goya de tamarindo. Y crema de coco. Y crema de coco reduce, tú redujiste esa salsita y se pruebe una crema, y después se pone el pollo, y eso quedó espectacular. ¿Se puede hacer con este juguito? Pues claro, ¿por qué no? Con cualquier cosa que tenga. Sí, es que tenga ese sabor a frutita, claro. Sí, y le tienes la crema, lo reduces. Ahora, ¿sabes qué debemos de hacer? Y ahora sí, con esta nos vamos, el pabellón criollo. Hay que repetir ese, el pabellón. Búsquelo, búsquelo, el pabellón criollo. Oscar, gracias a un millón. Un placer, un placer siempre. Señoras y señores, recuerden, este próximo lunes 23 de septiembre, el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia, separe la fecha, haga el esfuerzo, planifíquelo con su familia, envuélvanlo, y vamos a disfrutar de una sana comida con una saludable familia. Oye, invitan a sus amigos también. Cada familia, exacto. Al vecino, yo sea. Vecino. Claro que sí. Está bien. Nos vemos hasta la semana que viene en otro programa más de Menos Criollo Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Adiós. 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 Adiós.